Tras cinco días de batallar por su vida, falleció este viernes en el hospital Antonio Linín Fonseca, la ciudadana Innosca Lucía Bermúdez Padilla, de 23 años de edad, quien sufrió el pasado domingo un accidente de tránsito en la comunidad de San Gregorio, municipio de Diriamba, Carazo, resultando con un trauma craneal severo. El fatal accidente de tránsito se dio cuando José Román Parrales Selva, de 33 años de edad, conducía su motocicleta en total estado de ebriedad, perdiendo el control e impactando contra un árbol a orillas de la carretera. Su acompañante, Innosca Lucía Bermúdez Padilla, fue quien llevó la peor parte en este accidente, por lo que fue trasladada primeramente al Hospital Regional Santiago de Ginotepe y posteriormente por su estado de gravedad remitida al Hospital Linín Fonseca, donde lamentablemente se rindió a la muerte este viernes. El conductor de la motocicleta, José Román Parrales Selva, se encuentra ingresado en el Hospital Regional Santiago de Ginotepe, presentando fractura en la rodilla izquierda y ahora deberá responder ante la justicia por la muerte de su acompañante. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado.